En medio de la segunda crisis del petróleo, porque hay una crisis en el 73, pero se olvida mucha gente que a finales de los 70 derivados de la crisis política iraní hay una enorme crisis con un rebote de los problemas energéticos que entiendo que para usted, don Roberto, y como consejero delegado de CAMSA debió ser un auténtico quebradero de cabeza. Vivíamos auténticamente en el filo de la navaja. Había semanas que parecía que íbamos a tener que cortar los suministros, como les había pasado a muchos otros países europeos. En un momento determinado, yo estaba siempre buscando nuevos suministros o suministros adicionales mejor, y me llamó el entonces embajador de España en Kuwait, a ver si me acuerdo del nombre. Pero bueno, me acordaré. El embajador de España en Kuwait, uno de los embajadores de verdad, de los que había, no como ahora, que son unos indocumentados, y me dijo que tenía una relación excelente con la familia Al-Shaba, Fernando Sbarth. Estoy hablando de Fernando Sbarth. Bien, me dijo que tenía una relación excelente con la familia Al-Shaba y que él podía conseguirme petróleo en Kuwait. Hombre, yo le dije, digo, mira, ah, bueno, entonces que fuera allí, que fuera allí. Yo le dije, mira, para ir a Kuwait es complicadísimo, porque entonces había que ir por Frankfurt, fue un lío del copón, no como ahora que hay vuelos directos con Emiratos. Pero efectivamente, digo, mira, no me cuentes novelas, porque cosas como estas me lo está contando muchísima gente y yo no puedo perder el tiempo de pasarme tres días para llegar a Kuwait y volver. Me dice, no, 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 esto es muy serio, tal y cual. Bueno, total, yo me fui a Kuwait y efectivamente él tenía muy buena relación con la familia Al-Shaba y conseguí un cargamento muy importante allí. Al volver a Madrid, me dice mi secretaria, señor Centeno, vaya usted inmediatamente a ver al ministro de Hacienda, a Fernández Ordóñez, que era mi jefe, en definitiva. Porque no parado de llamarle. Y bueno, digo, pues ahora mismo voy para allá. Yo iba tan contento, pensando, digo, bueno, debe estar encantado de la vida conmigo y este me va a dar un bonus a fin de año del copón. Total, llego al ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, al lado de la Puerta del Sol, entro en su despacho, estaba sin chaqueta, con los tirantes, como siempre solía estar. Y cuando entro en su despacho, levanta los brazos y dice, pero Roberto, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo me quedé absolutamente helado y digo, no sé qué me estás diciendo. Me has buscado la ruina. Pero ¿cómo que te busco la ruina? Dice, mira, ha estado aquí. Vamos a ver, por los nombres, soy fatal. Ha estado aquí, bueno, una determinada, Prado y Colón de Carvajal, Prado y Colón de Carvajal, y me ha montado un pollo del copón. Dice, ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait a comprar petróleo cuando es territorio exclusivo suyo? Yo me quedé absolutamente helado. Digo, mira Paco, no sé de qué me estás hablando. Primero, no tengo ni idea de quién es Prado y Colón de Carvajal. No sabía ni que existía. Y dicen, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un pardillo. ¿Cómo que no sabes quién es Prado y Colón de Carvajal? Dice, pues, coño, pues que no lo sé. Y digo, y también te digo otra cosa, Paco, si a mí viene un señor aquí y te monta un pollo como el que dices que te ha montado y que tal, yo lo que hubiera hecho es abrir esa ventana que tienes que dar a la calle Alcalá y lo hubiera tirado por la ventana directamente. Así que no te entiendo. No se te ocurra volver a ir a los Emiratos, ni a Arabia Saudí. Y digo, bueno, ¿y dónde coño quieres que vaya? Que vaya a Teherán a ver a los Ayatolas, a ver si me lo dan. Y, bueno, fui a ver a Fernando Abril, que era el vicepresidente económico del gobierno, con Suárez, que estaba entonces, tenía la oficina en la Plaza de Colón. Bueno, realmente en la castellana, pero en la esquina con la Plaza de Colón. Fui a ver a Fernando Abril y le digo, oye, Fernando, mira, vamos a ver, tú me has comisionado a mí, a mí, bueno, a otras tres personas, pero a mí, en particular, de garantizar el suministro de España en una situación con la que estamos ahora. Y consigo esto a través de un diligente y excelente embajador, como los que hay pocos en Kuwait, y coño, voy a ver a Paco y mira lo que me ha contado. Que un tal Colón de Carvajal, que no sé quién es, y el tío se echa a reír, se parte de risa, era un tío muy cachondo, muy Fernando Abril, y dice, mira lo que me ha dicho, que soy un pardillo. Y dice, sí, es que es verdad que eres un pardillo. Dice, sabes mucho de petróleo, pero verdaderamente que no sepas quién es Colón de Carvajal es de ser un auténtico pardillo. Y digo, mira, a mí me da exactamente lo mismo esto, quien sea Colón de Carvajal, me da igual. Vamos a ver, tú me has mandado a mí que me responsabilice de garantizar el suministro de España, sí o no. Dice, no, sí. Entonces, ¿cómo coño voy a garantizar el suministro de España si no puedo ir a los Emiratos y no puedo ir a Arabia Saudí, que son prácticamente los únicos sitios donde lo puedo comprar? Sin pagar comisiones multimillonarias que había que pagar a determinados traders por que se suministraran. Y dice, mira, efectivamente, pero vamos a ver, Roberto, me dice Fernando, ¿quién es tu jefe? Y digo, Paco, pues si tu jefe, Paco, te ha dicho que no vaya, pues no vas. Y digo, bueno, pues ya me explicarás tú a mí que cuando me toque ir el viernes al Consejo de Ministros, si te digo que no hay suministro de petróleo. Bueno, tú no te preocupes de eso y tal. Y bueno, el tío se partió de risa y me dijo que le hiciera caso y que no volviera por ahí. Bueno, Prado Colón de Carvajal, ya sabes quién es y a quién representaba. Y entonces él mandaba más que los ministros. Y el único que tenía acceso al petróleo saudí y al petróleo de los Emiratos, eran él y al quien representaba. Tengo que decir, tengo que decir que gracias a la intervención de esta persona y de su jefe, España, digamos, no tuvimos problemas de suministro. Ah, bueno, porque, claro, yo le dije a Fernando, yo le dije a Fernando, digo, mira, Fernando, es que nosotros estamos consiguiendo cargamentos, yo estoy consiguiendo cargamentos de petróleo, pero a sé de pagar unas comisiones del copón, a veces hasta 5 dólares barril. Entonces el crudo se había puesto, fíjate, había subido de 10 barriles después de la primera crisis del petróleo a 30. Y 5 barriles, 5 era casi un 20%, una barbaridad. Entonces me dijo muy graciosamente, dice, pero bueno, a ver, ¿eso lo pagas tú de tu bolsillo? Y digo, no, coño, no lo pago yo, lo paga la renta de petróleos. Y dice, pues a ti qué coño te importa, si no lo vas a pagar tú. Y bueno, vale, pues... Es muy curioso porque la anécdota que está contando coincide con una que cuenta también Jesús Cacho, en la que está supuestamente, él dice, que está Felipe González esperando a ser recibido por el anterior monarca, en un monumento pretérito que ya supongo que ha prescrito. Y Felipe González está esperando, esperando hasta que se enfada, lo cuenta en su libro El negocio de la libertad, hasta que se enfada y dice, pero no está haciendo nada, ¿por qué no me ha recibido? No está haciendo nada. Y que le digan que la comisión es demasiado alta, que tiene que bajarse al 2 o al 3%. Entonces, en aquel momento, el jefe de Colón de Carvajal, un señor que tenía un cargo importante en este país hasta hace unos años. Hace 40 años, ¿podríamos decir que era el representante, el comisionista del petróleo en España o no? Bueno, no era el único. Es decir, porque había toda otra serie de traders que cobraban más, probablemente. Pero lo que sí ocurrió al final del día es que España estuvo suministrada de petróleo. No hubo que hacer cortes y no tuvimos que racionar la gasolina ni tuvimos que racionar los suministros.